hola gente cómo les va a todos los seguidores del canal hoy les voy a presentar la yamaha fascino 125 bs 6 año 2021 nuevita esperando patente está inscrita pero bueno falta un tiempito del registro para poder ir a retirar la chapa actualmente 61 kilómetros de recorridos para que la puedan apreciar un poco más al detalle en este caso de en particular es azul mate que es el color que más me gustó tuve que esperar hasta que llegar a este color la verdad que me me gustó muchísimo bueno después de este primer paneo lo que vamos a hacer es un poquito contar de las de las primeras impresiones de de la moto la verdad que es muy cómoda muy cómoda obviamente el motor está en ablande el primer hablante es de entre los 0 y 100 kilómetros después hay otra forma de ablande entre los 100 y los 500 y de los 500 a los 1000